Música Seguimos hablando sobre el amor y el amor en sus diferentes manifestaciones, desde el amor propio al amor que manifestamos a las personas que apreciamos, que queremos. Justamente seguimos hablando con Vanessa Morales, psicopedagogo y también neuropsicoterapeuta. Estamos hablando sobre eso y justamente hablamos de la autenticidad que tiene cada uno de los seres humanos, que tenemos absolutamente todos. Pero cuando comenzamos de repente una relación, sea afectiva directamente con una pareja o sea de repente con amistades, siempre queremos ser esa versión maravillosa de nosotros mismos, tanto nosotros como la otra persona. Y vamos conociendo una versión idealizada y perfecta. ¿Qué pasa si nos mostráramos realmente como somos desde el primer momento? ¿No tendríamos relaciones más sanas? Totalmente, más plenas. ¿Por qué? Porque desde el plano de la autenticidad estás demostrando a las personas cuáles son tus virtudes y cuáles son aquellas acciones menos virtuales, desvirtuadas que tenemos y actuamos los seres humanos. Aquello que las personas llaman errores. Sin embargo, creemos y estamos seguros de que cuando nosotros queremos fijarnos en nuestra mente o una relación ideal o una relación perfecta, yo pienso que las relaciones son ideales y perfectas siempre que aceptemos, reconozcamos y valoremos a las personas tal y como son. Y esto forma parte incluso de aquellas acciones que son las menos buenas o las menos transparentes. ¿Qué sucede cuando atraemos a alguien desde lo mejor y cuando vamos al plano vivencial o a la convivencia en sí comienzan a salir y a manifestarse todos aquellos pequeños defectos o grandes defectos que como personas imperfectas pues cometemos. Comenzamos a desencantar a aquella persona que no estaba consciente de que eso formaba parte de nuestros esquemas de errores, ¿no? Por eso es importante siempre, incluso de manera divertida, lo hable a través de la comunicación. Las parejas tienen en su periodo de flirt hablar y confesarse cuáles son aquellas acciones menos buenas o aquellas desvirtudes que en algún momento podemos manifestar e incluso muy sano que la detona. Porque cuando hablamos de que la detona, la persona está consciente de que no se haga partícipe a lo mejor de ser de estos momentos que a través de mi acción pude detonar en ti sin quererlo o si lo hice, saber desde ya que forma parte de tus características menos buenas. Yo siempre digo menos buenas porque siempre he creído que incluso de los errores aprendemos. Siento que los errores tenemos que experimentarlos porque son los que nos hacen crecer. Esas emociones que llaman negativas tenemos que experimentarlas porque no son negativas. Son descontadoras de felicidad y alegría porque en algún momento si lloramos, nos deprimimos, nos entristecemos, obviamente pues no son momentos de felicidad plena. Pero son necesarias para llegar a la felicidad. Nadie puede saber lo dulce que es la miel hasta que no probamos el ácido del limón. Sí, incluso ahí vemos sobre las emociones que nos dicen, emociones positivas y emociones negativas. Ahí hay un punto que de repente converge en muchas personas, que de repente recordamos un momento bonito y no nos sentimos tan eufóricos o tan llenos como nos sentimos en un momento. Lo recordamos, pero de repente recordamos un episodio, nota positivo o lo podemos llamar negativo, si así lo quieren llamar. Y recordamos incluso ese dolor y lo podemos volver a sentir. ¿Por qué podemos volver a sentir el dolor, pero no esa felicidad que nos generó ese momento? Sí, porque es la forma en la que la memoria guarda los recuerdos, ¿no? Y la forma en la que la neuroquímica cerebral se detona una vez que un recuerdo pueda detomar ciertas características neuroquímicas del cerebro. Nosotros pensamos que toda esta estructura psicológica y psicofuncional y psicoemocional de los seres humanos pertenece únicamente a la mente, pero se nos olvida saber que la mente es una estructura objetiva dentro de las funciones neurocognitivas del cerebro. Entonces, cuando nosotros entendemos que la mente es una estructura que también puede obedecer a una neuroquímica, también a su vez estamos entendiendo que las emociones son reacciones fisiológicas y reacciones fisiológicas que tarde o temprano van a generar un aprendizaje y una secuela en nuestra memoria. Por eso lo recordamos, positiva o como llaman algunas personas negativamente. Pero para mí, para ti, sé que siempre es positivo. Vamos a ir también bien desaludando a las personas que se conectan con nosotros. Alberto nos escribe por acá, también nos escriben desde el Estado de Mérida. Yuse Castillo nos escribe también a través de nuestro Instagram Live. Gerardo también nos felicita por el Mes del Amor. Nos dice por acá, Tami Colmenare nos escribe por acá y nos saluda. También nos escribe para consultarnos algo en privado. Nos puede escribir por las redes. Y por acá nos preguntan cómo saber, nos los pregunta Eduardo, cómo saber si estoy enamorado o ilusionado. Uy, qué pregunta tan importante. Fundamentalmente lo vas a saber tú. Lo vas a saber tú, ¿por qué? Porque tú eres el que tiene los esquemas y las directrices de qué sientes, ¿no? La diferencia entre una ilusión y un amor es que la ilusión siempre es el primer paso para enamorarte. La ilusión es fugaz. La ilusión sufre altos y bajos. Un día estás muy emocionado, otro día estás un poco más lento en cuanto a tu sentir. Sin embargo, cuando esta ilusión pasa a esta fase de altos y bajos y entendemos que hay un acoplamiento con aquello que te motiva y te apasiona, entonces esto comienza a tornarse algo mucho más profundo y más prolongado en el tiempo. Y a partir de allí podemos determinarlo como un sentimiento perdurable llamado amor. Por acá estoy leyendo un comentario que me llamó mucho la atención, que dice, en actualidad la modernidad nos ha dado de que si estamos interesados en alguien no podemos escribirle porque pierde el interés. Esto qué tan cierto puede ser. Nos han dicho que si estamos interesados no escribir, sino que demostrar que no lo estamos. No es cierto, no es cierto. Siempre hay que escribir porque si no tienes estas pequeñas demostraciones de estar interesado en alguien, ¿cómo puede esta persona saber lo que está o no? Yo pienso que el amor, como habíamos hablado anteriormente, debe ser auténtico. La autenticidad forma parte de cómo quieres expresarlo y siempre de manera saludable. Es decir, desde el ser, desde la cero reserva, cero alter ego, cero mentira, cero disimulo, sino entregarte desde lo más puro de la esencia del ser del amor. El amor es un sentimiento potente, muy poderoso, transformador, enriquecedor, cautivador. Diríamos que creo que es uno de los sentimientos que más pleno nos hace sentir a los seres humanos. Y saber que alguien lo siente por nosotros y nosotros sentirlos por alguien es maravilloso. El plano del interés es fundamental. Interésate, escríbele, te en detalles, porque ese es el éxito del cortejo. Justamente de interesarte, por acá nos escribe Lina y nos dice que es tan cierto que una mujer no puede escribir primero. No, eso no es cierto. Son paradigmas de la sociedad, ¿sabes? Por eso vuelvo y repito nuevamente, sé auténtica. Cuando eres auténtica, manifiestas lo que quieres desde tu yo, más sano, más puro y más auténtico, más real, más verdadero. Si quieres escribirle, quieres manifestarle interés, ¿cuál es el problema? Si la persona no te valora de esta forma, toma eso como un dato para saber si vale la pena o no esa relación. José Luis, nos saludas desde San Antonio del Táchira y por acá también Comillas Venezolanas nos escribe y nos dice feliz día del amor y de la amistad. Se nos termina el tiempo, el tiempo es muy extenso. Vamos luego en otras oportunidades a seguir hablando con Vanessa para ampliar mucho más. Vanessa, te dejo la cámara para que envíes un mensaje en este mes del amor, porque bueno, hablamos del mes del amor, pero realmente el amor se construye y se da todos los días, ¿no? Así es, ese era mi mensaje. No existe encontrarse, no existe buscarse. Realmente el amor es un sentimiento genuino, auténtico, que va a ser tan impactante en otra persona de acuerdo a lo real y verdadero que tú sientas por esa persona. Permítete creer que el amor se construye, las relaciones de pareja se construyen. Y ciertamente somos compatibles, no desde lo que tengamos que ser iguales. Tienes derecho a ser diferente, porque incluso la ley de la energía dice que los opuestos se atraen. Igualmente es en el amor. No importa que sean diferentes, no importa que tengan gustos diferentes, ideales distintos. Si la aceptación, el valor y el reconocimiento por esa persona te permite aceptarla tal, reconocerla y valorarla como es, construye una relación con ella. Va a valer la pena para ti. Vanessa, bueno, queremos también que nos ofrezcas tus redes sociales, por ahí Vanessa sube mucho contenido. Además Vanessa es creadora de un método llamado NeuroAccess, entonces seguro van a estar interesados por ahí en conocerlos. ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te contactan? Sí, arroba Vanessa Terapeuta Oficial. Y no sé si doy mi número de teléfono. También puede. 0414-130-4645. Repetimos el número porque seguro, oí un poquito más lento, vamos a decirlo otra vez. Seguro, 0414-130-4645. Gracias por acompañarnos el día de hoy Vanessa. A ustedes por la invitación. Vanessa Murales nos estuvo acompañando, bendiciones también para ti, todas las personas que nos ven, nos sintonizan, nos acompañan por las redes y nos acompañan a través de la pantalla de Globo Visión. Gracias a ustedes por estar allí una vez más, también ofreciendo ese amor y ese cariño a nuestro espacio. Recuerden nuestras redes, arroba salud-gb. Ahí está el link de YouTube, puede ingresar nuevamente y ver las entrevistas que hacemos para ustedes. Mi cuenta, arroba Daniela Rosales. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.